... Tenemos acá con nosotros cómodamente sentado al Grillo Rodríguez. ¿Cómo andás? Hola Juan, gracias por la invitación. Bien. Muy bien. ¿Qué anda haciendo el Grillo Rodríguez? Bueno, políticamente hablando... Políticamente, por supuesto. Bueno, digamos, yo tengo mi trabajo habitual, soy docente, y políticamente siempre uno está participando de las diferentes instancias. En este momento, sin un cargo, digamos, como fue, digamos, como en mi pasado ejercí el cargo de concejal, que hoy no lo tengo, digamos, no estoy ejerciendo, acompañando diferentes acciones de políticas puntuales que se vienen generando desde el Gobierno Nacional y provincial en las localidades, con diferentes compañeros, compañeras, vecinos que a uno lo consultan por diferentes trámites, que uno le puede dar una mano y demás, así que más en ese momento me encuentro. Pero con poder de fuego todavía. Sí, por supuesto. Sí, porque nuestro grupo siempre está activo, digamos, nos gusta la política, nos seguimos juntando a pensar. Yo recién lo escuchaba, Nacho, esto de las medidas que uno implementaría en el caso de poder ser gobierno algún día, las instancias que debemos recorrer como espacio político también, que son las que vienen a futuro el año que viene, y demás, esas cosas son las que uno los motiva y los lleva para adelante siempre en el Nacional. Hoy, ¿tu grupo lo conforma quién, por ejemplo? No, a ver, digamos, puedo citar nombres, digamos, no hay problema, pero dejaría afuera un montón que, básicamente, han sido los grupos que siempre, digamos, siempre me han acompañado, que hemos estado en contacto en las diferentes elecciones, pero, digamos, prefiero no nombrar a alguien porque voy a dejar afuera un montón de compañeros y compañeras que son muy valiosos y que siempre aportan muchísimo en el trabajo cotidiano, y la verdad que no es la idea, pero, digamos, están siempre, digo, con Lalo y Sherry siempre estamos, con el doctor Feliz en Quiroga, con el compañero Julio Pino estamos siempre, y demás compañeros y compañeras que nos acompañan siempre. Pero tenés este grupo que está trabajando. Sí, 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 siempre, cada uno en su lugar, cada uno en su institución, como a nosotros nos gusta, particularmente nuestros espacios políticos siempre tienen alta participación en diferentes instituciones, siempre uno algo está haciendo. Entonces, cada uno desde su lugar genera la acción política que puede en beneficio siempre de la comunidad y de los vecinos. Y en esto que vos decías que acompañás a algunos colegas tuyos, algunos compañeros, compañeras, ¿acompañás más a unos que a otros? Puntualmente, ¿en qué sentido? ¿Cuándo? Digamos, dentro del peronismo, hablando del peronismo, por supuesto. Sí, nuestro espacio político es uno más de todos los que conforman un frente progresista, justicialista, peronista y demás fuerzas políticas que van a confluir. Sí, posiblemente el año que viene, si Dios quiere, en una estancia a paso, que es lo que hoy está muy en debate, digamos, pero posiblemente se confluya ahí. Pero son diferentes fuerzas que cada uno viene realizando, las históricas de 9 de julio y otras que van emergiendo, que vienen realizando sus acciones y el año que viene nos encontrarán unidos entre cada una de estas o yendo a una estancia, de, entre comillas, digo, internas, paso, abiertas, para luego confluir en una lista única y acompañar, por supuesto, como siempre se hace. Pero siempre en pos de pensar las diferentes, las mejores medidas, como hemos hablado el otro día en la radio y en diferentes lugares, todas las medidas que puedan siempre favorecer al día a día, al día a día de los vecinos y vecinas de 9 de julio, de la comunidad en general, de los sectores que van a impulsar el trabajo, de los sectores que van a generar los puestos de trabajo, de todos esos sectores que son los que movilizan a la comunidad. ¿Crees que el peronismo a nivel local tiene una chance el año que viene? Sí, sí, sí. Yo recién lo escuchaba a Nacho y Nacho planteaba, muy bien, por supuesto, desde su mirada, planteaba que en un eventual gobierno de él iba a nutrirse también de expresiones peronistas, de justicialistas. Yo creo que, y lo digo también con muy buena fe, digo que no va a tener margen para eso porque seguramente que el justicialismo va a tener candidatos o candidatas muy buenas, con muy buenos proyectos de ciudad, y que todos los peronistas, justicialistas y demás fuerzas van a tener en quién confiar y a quién seguir. Y más allá, digamos, si uno gane o no gane, se van a sentir contenidas por un candidato o una candidata. De afuera te dirías un poco optimista tu visión teniendo en cuenta la realidad del justicianismo local, que es harto conocida, y que a un año o a menos en cuanto a meses de un eventual paso y una... Sí, nosotros tenemos un... No se ve justamente un candidato como pueden tener, se sabe que Nacho Palacio va a ser candidato, que María José Centile es por lo menos la elegida a ser candidata del espacio de Provo. Sí, nosotros tenemos un contexto nacional complejo, que por supuesto a nosotros nos invade. Que puede influir. Exactamente. Y después tenemos un contexto local, complejo también, ¿no es cierto? Pero por eso yo planteaba hace un rato una instancia de paso, una instancia de diálogo previa a las PASO, que pueda hacer que todas las fuerzas confluyan en un candidato de una candidata. Creo que tenemos excelentes candidatos y candidatas que pueden representar los intereses de nuestra expresión política y que pueden hallar un proyecto de ciudad muy interesante. Claro, está que no se ve, pero no nos olvidemos que, a ver, digamos, dejando afuera la elección pasada, la legislativa, nosotros, la última elección ejecutiva, digamos que va a ser similar a la que en el 23 se va a llevar adelante, nosotros realmente logramos una fuerza muy buena y que llevó adelante un caudal y que logró conseguir un caudal de votos muy, muy interesante, estuvimos muy cerca de poder ser gobierno, no se pudo dar, ¿no es cierto? Después, digamos, todo esto va madurando y nos encuentra el año que viene seguramente trabajando para lo mismo. Las fuerzas que confluyeron en el 19 o otras nuevas que aparezcan. Pero siempre el peronismo, el justicialismo, tiene la fuerza necesaria para generar candidatos y candidatas con muy buena capacidad. ¿Crees que puede ser un año bisagra para el justicialismo a nivel local de cara a, eventualmente, no llegar con esa intención, por supuesto, la de todos, ¿no? De llegar a la intendencia, por lo menos, empezar a tener algo similar a lo que le pasó al radicalismo local con la interna del año pasado. Sí, el radicalismo ya transitó una etapa en la cual depuró políticamente, en el buen sentido, digo, porque cuando uno habla de personas, por ahí hay palabras que no coinciden, digamos, pero políticamente depuró, creo, un espacio donde emergieron ciertas figuras claras. ¿No es cierto que en este caso puede ser como la de Nacho? Nosotros todavía tenemos esa instancia por delante que puede darse en internas nuestras, digamos, partidarias, o puede darse en instancias paso, abiertas, donde no solamente nos pueden votar los afiliados, sino cualquier vecino o vecina, y que de ahí emerja un candidato potencial o un conductor o una conductora que nos lleve adelante a empezar a transitar un proceso electoral ganador. Creo que esa instancia la tenemos por delante, pero que creo que hay cuadros políticos muy interesantes que pueden llevar adelante ese proceso, Juan. Los que estuvimos en el 19, los que estuvieron en el 21, y los que van a estar y los que van a surgir. Imagino que en este trabajo que haces con tu grupo está también el hecho de recorrer, de empezar, de tener el contacto con el vecino, no solo de la ciudad cabecera, sino también en las localidades. Y teniendo ese panorama que ya conocen en la situación actual del justicialismo local, ¿qué es lo que ustedes reciben? Con respecto, digamos, a demandas vecinales, locales... No, en cuanto a esto, es decir, ¿pero ustedes están así, tienen esto, hay cuatro vertientes? El pedido es de unidad, está claro. Siempre el pedido es unance, unance. Nuestro frente, nuestro espacio político partidario siempre busca la unidad. A nivel nacional, en el 19, cuando se logró la unidad de todo el frente, hoy llamada de todos, se logró una victoria contundente. A nivel local, siempre, al no tener un referente tan claro como sí hubo a nivel nacional en ese momento, el armado es un poco más dificultoso. Digamos, porque hoy no tenemos un conductor claro que haya transitado la victoria electoral hace poco tiempo, por lo tanto, nos dejó la última elección del 23, nos dejó en un plano de igualdad a muchos dirigentes que estuvimos y vamos a estar en los próximos procesos electorales. Digamos, los vecinos que están simpatizantes en nuestro espacio político, lo que nos piden es la unidad. Bueno, la unidad puede llegar por diálogo, por consenso pragmático, por una unidad proyectual o puede darse a través de procesos electorales. Cualquiera de las dos instancias creo que es buena. Creo que es buena las dos. El ejemplo más claro que nosotros tuvimos de esto que estoy diciendo fue el 19, que parece que pasó hace mucho, pero realmente no. Nosotros tuvimos instancia paso de cuatro listas y después ganó un candidato y todas las listas acompañamos ese proyecto electoral y, como te decía hoy, estuvimos muy cerca de lograr la victoria a nivel local. Bueno, en el 23, el año que viene, tenemos que transitar todas estas mismas etapas. Diálogos previos, a ver si se puede lograr la unidad de proyecto, si es así, seguir adelante con un candidato de una candidata y, si no es así, transitar las distancias, digamos, de internas, paso que se tienen que dar. Pero siempre teniendo muy claro para qué estamos. Porque no es decir, voy, presento un grupo, voy a las elecciones, que es un enorme esfuerzo. Para las fuerzas políticas más chicas es un enorme esfuerzo generar una lista, generar una plataforma electoral y demás. Entonces tener muy claro para qué vamos. El proyecto de 9 de julio que queremos para después poder plasmarlo. Cuando hemos sido gobierno lo hemos podido llevar adelante, que es hace mucho, mucho tiempo. Lamentablemente para nosotros es hace mucho tiempo. Pero siempre hemos sido una fuerza muy pragmática, siempre hemos sido una fuerza de escucha, siempre hemos sido una fuerza política que pone el hombro, que le pone el cuerpo a las ideas. No somos una fuerza política de escritorio. Nuestra característica del justicialismo, del peronismo y de las demás fuerzas progresistas, somos una fuerza política que estamos en la calle, que estamos a la par de las instituciones, que le queremos dar, que somos pragmáticos, queremos solucionar, tenemos un problema y lo vamos y lo solucionamos. Nosotros, por eso es tan importante tener muy claro para qué uno está en esto y para qué uno va a encarar un proceso electoral. La última tiene que ver con algo que también hoy es noticia y cada vez se escucha más. Y es este rumor de posibilidad de suspensión de paso. De supresión de paso. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? La he escuchado en todas las fuerzas políticas. Es decir, no solamente... No importa, pero les influye a todas. Sí, digo que vino de diferentes vertientes. Para mí no es positivo. Yo acá, seguramente que habrá vecinos que nos estén escuchando y que lo analicen, digan, es un gasto económico más, una instancia paso. Pero me parece que todos aquellos que... A ver, es una instancia costosa desde lo económico, como puede ser una consulta popular. Y si nosotros somos hombres de la democracia, las consultas populares, las instancias paso, son herramientas muy importantes. Son herramientas muy importantes en la democracia. Que los vecinos puedan en su momento, de todas las listas que tienen de su frente, elegir uno y después cuando entramos al cuarto oscuro en octubre, como ha pasado en los últimos años, entramos al cuarto oscuro y tenemos 4, 5, 6 boletas. No nos elvemos. No ha pasado 50 años. Hace 15, 20 años entramos al cuarto oscuro, Juan, y no sabíamos para dónde salir. De la cantidad de boletas que había. Hoy entramos al cuarto oscuro, tenemos 4, 5 boletas, cada uno con su color, cada uno con la cara del candidato que quiere elegir. Me parece que eso es el resultado, por ejemplo, entre tantas cosas, de unas PASO. Entonces me parece que son sumamente necesarios desde lo electoral para el vecino y sumamente necesarios como herramienta política para los espacios partidarios, para poder dirimir estas cuestiones internas que hacen que solamente llegue un candidato. Gracias por venir. Gracias a vos, Juan.